Música Soy Diego Salazar Henning, tengo 30 años y toco violín desde los 13 años. Soy de Asunción, Paraguay. Música Me citaron para armar un proyecto que es lo que tenemos hoy en día. Y este es mi quinto año acá, integrando esta orquesta y diseñando los talleres de cuerda. Yo estoy en la fila de primeros violines y soy concertino. Mi trabajo sería un poco, sería como la mano derecha del director. Y bueno, también me encargo en los ensayos, en los conciertos de afinar la orquesta antes de empezar las obras. Música Otra función que tengo en el centro de conocimiento, soy profesor de los talleres de cuerdas. Que también empezaron a funcionar desde que estoy acá, desde mi quinto año, como dije. Creo que es importante porque así también los chicos se acercan y aparte de conocer el instrumento, van conociendo las obras. Que es importante para que toda la sociedad tenga más conocimiento de la orquesta, también lo de los talleres. Y aparte eso es como, está pensado como el semillero de la orquesta, del centro de conocimiento. Así que como que tengo un poco esa función de que los chicos aprendan y algún día esperemos lleguen a integrar la orquesta del centro de conocimiento. Yo creo que la música es muy importante para la sociedad porque, por decirlo de alguna manera, creo que purifica el alma, por ejemplo, ir a un concierto. No solamente escuchar en una grabación, que eso es bueno, digamos, pero presenciar un concierto donde uno está produciendo el sonido ahí, cada gesto que produce la música. Es otra experiencia totalmente que solo escuchar en un CD. Y personalmente me pasa eso, que al escuchar música es como, de algún modo, que vas a otro mundo, por decir así, a otra dimensión. Y, qué sé yo, de alguna manera te ayuda a salirte un poco de los problemas que hay, hay, digamos, en todos lados. Pero por otro lado, ¿por qué no potenciar también las virtudes, la alegría o el amor o las cosas que hacen que uno viva más feliz, digamos? Gracias.